hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno ya regresando después de mucho tiempo regreso con unos vídeos especiales ahora sí a qué me refiero con esto de un regreso especial a lo que me refiero es que ya tiene bastante tiempo que no hacía vídeos acerca de unos boxes o compras de unos discos de música en especial de música es sede y bueno pues me da mucho gusto pues anunciar que he regresado con esas compras de discos no ha quedado en el olvido simplemente no había discos que me llamaran la atención hasta este momento así que bueno presento estos tres discos que compré dos los compré a través de facebook y uno lo compré salto del agua así que bueno voy a iniciar con los discos que compré en a través de facebook y iniciamos con estos dos discos en especial que a mí me gustan bastante ya tenían tiempo que llevaba buscándolos en especial más este que este pero éste no está tan mal así que bueno pues voy a iniciar rápidamente con este disco este disco para mí es uno de los mejores del grupo caros creo que me parece muy bueno a pesar de que este grupo salió de puebla tiene muy buena música sonidera yo soy un poco más de esa música de cumbias que salsa y todo eso y bueno pues aquí está este disco este me costó creo que como unos 100 pesos aproximadamente y está casi como nuevo semi nuevo porque este creo que no lo escuchaban mucho tiempo no sé creo que no les gustaba bastante este disco porque este disco para mí es de lo mejor de grupo caros del año 1998 97 es este disco existe todavía otro por ahí uno más activo que este de 97 creo que es donde vienen unos éxitos de cumbia muy buenos que sonaron aquí en méxico en especial aquí y en la colonia se escuchaban mucho estas canciones crecí con esta música y es para mí un gusto presentar a lo nuevo de méxico grupo caros que bueno tiene unos temas muy buenos que creo ahí están que incluye los temas lo que me duele no la puedo olvidar chavo sonidero cumbia sí y aquí incluiría también el éxito cumbia de florecita y la de lo que me lo que me duele esos temas a no ahí está lo que me duele creo que también aquí cruyó la de tema te extrañaría y la de se movido en nombre de la canción ahorita se las les digo cuál es el que va aquí la de no sé por qué será ese tema también aquí lo y cruyó como uno de sus éxitos grandes y bueno pues aquí está el disco aquí están los temas este lo distribuyó discos de ese o así se llamaba aquí méxico ellos tenían también los derechos de la música de grupos allá pertenecían a ellos también a grupos allá lo que es ya irá saskis ángeles azules pertenecían a la disquera discos de esa creo que así se llamaba pero ya no existe ya no existe esa es esa disquera ya falleció hace tiempo y también los discos deseo ya falleció rápidamente aquí tiene un bonito diseño y en el interior esto lo que yo lo que yo siempre me quedaba con una duda quién era esta persona en especial quién era porque los discos que salieron después ya no aparecía ese señor de del de la chamara amarilla ya no ya no aparecía y no sé y aquí está de disco en muy buen estado desafortunadamente pues no le pusieron diseño a disco pero está en muy buen estado a también tiene aquí un diseño muy bonito y aquí está los integrantes de esta de este grupo jorge 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 omar satiago y rodolfo todos creo que llevan el mismo apellido parecen como si fueran hermanos no lo sé éste no hay mucha información de ellos eso es lo único malo muy bien dejamos por aquí este disco y ahora pasamos a grupo caros éste también es de mis favoritos éste es del año 2000 éste lo que tiene en especial que hay como dos temas que se se dieron a conocer aún más aquí en méxico que fueron los temas amor canal y la mentirosa y la de amigo que te pasa que esos temas fueron los que pegaron bastante de este disco y también yo incluía aquí el tema de perdóname perdóname que también la tocan muy bien en una nueva versión con otra letra y también la de la cumbia de las cervezas y la de esa chica esos temas también son muy buenos de este disco desafortunadamente este disco si lo si lo usaban un poquito más porque está un poco más rayado pero nombre no presenta fallas en donde yo lo escucho así que bueno y ahí están los temas este si tiene un diseño amarillo por lo menos y ahí están los nombres de las canciones éste tiene 13 éxitos y éste incluye 16 16 canciones y éste 13 así que si es mucho la diferencia muy bonito éste ya lo distribuyó discos de casco récords ahí están es del año 2000 éste disco ahí está del año 2000 muy bien pues aquí lo dejamos y pasamos por último este disco bohemia ratso y el sol track de la película o bohemia ratso y de 2018 muy bueno a mí me gustó mucho este disco también me costó trabajo éste me costó 100 pesos nuevo sellado estaba pero bueno pues ya lo lo tuve que abrir porque éste me gusta mucho este disco y como les digo está nuevo y nuevo este si está nuevo disco y me gusta mucho no tiene diseño aquí como de los caros pero bueno por lo menos tiene esto el disco si tiene un diseño muy bonito la verdad tiene por aquí unos folletos bueno sí como tipo folletos por aquí nada más que con cuidado se le saca de por acá este me cuesta trabajo de aquí si está un poco difícil pero si tiene folletos este disco y aquí está las 22 canciones de este disco de sol track de bohemia ratso y muy bien pues aquí está pues tres discos que me gustan bastante de este disco me gusta mucho la de me gusta mucho más las canciones de esta la de kille kille queen la de bohemia ratso y la canción la de well will rock you esa también la de radio gaga esa también está buena también me gusta mucho por aquí está una canción la la nueve o la diez también esas me gusta la de love all my life esa también me gusta bastante y si a también está la de esta la 13 la de y what to break fred a no no entiendo cómo perdónenme si no pronuncio bien por ahí mi idioma inglés pero ahí voy y este disco lo distribuyó universal y fox del sol track de bohemia ratso y la historia de fred y mercury muy bien tres discos muy buenos la verdad fueron muy buenas compras que realicé y bueno pues con esto ya regresó nuevamente a las compras de discos discos de música que aún se escucha bueno yo los yo los escucho aún todavía y bueno pues hasta aquí llega el vídeo suscríbete a mi canal y nos veremos muy pronto porque vienen nuevos vídeos y viene algo muy especial en mi canal que ustedes no se pueden perder hasta luego